¡Felicidades! 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 Y ya no te vean, tu río está, el poder de tu río Y ya no te vean, ya no te vean, ya no te vean Y ya no te vean, ya no te vean Y ya no te vean, ya no te vean Y ya no te vean, ya no te vean Y ya no te vean, ya no te vean Y ya no te vean, ya no te vean Y ya no te vean, ya no te vean Y ya no te vean, ya no te vean Y ya no te vean Y ya no te vean